T-I-T-U-S-V-I-L-L-E-F-L-A Cuando un joven de Florida quería un peluche, se metió dentro de una máquina expendedora de garras en el área de juegos de un restaurante para buscar uno. Y, se quedó atrapado dentro de la estructura revestida de vidrio. Afortunadamente, el bombero, fuera de servicio Jeremy House también estaba cenando en el restaurante Bifo Bredis en Titusville, en la costa atlántica de Florida. Guitó pidiendo a alguien que llamara al 911 y sus colegas de una estación de bomberos cercanas se unieron a él para rescatar al chico llamado Mason. Mason, él entró, pero obviamente no pudo regresar de la misma manera, dijo el jefe del batallón Gregory Sutton a The Associated Press. Mason se sentó encima de los juguetes de peluche mientras que los bomberos tomaron solo cinco minutos para sacarlo. Sutton dice que el chico estaba avergonzado, pero que no estaba angustiado. Y la máquina sufrió daños mínimos. Otro hecho insólito vídeo. Perro quería robarse un pan y causa un incendio. S-O-U-T-H-W-I-C-K. Un Golden Retriever en Massachusetts. Probablemente se encuentra pasándola bien en estos momentos después de estar involucrado en un desastre. El perro prendió accidentalmente fuego mientras intentaba robarse los panqueques de la estufa mientras su dueño no estaba. El pobre animalito que desconocía el terrible accidente que ocasionaría por saborear unos ricos panecillos terminó causando un incendio doméstico por accidente en la casa donde vive. El can intentando tomar el pan, antes de que comenzara el fuego, foto, cuerpo de bomberos de Southwick accidente o travesura. En un vídeo compartido por el departamento de bomberos de Southwick, se puede ver a un perro saltando sobre una estufa y tirando un cupcake del plato en la parte superior. Presumiblemente, mientras estaba en la estufa, el perro accidentalmente encendió uno de los quemadores, lo que provocó que las llamas que salían del artefacto ocasionaran un pequeño incendio donde el humo cubrió toda la cocina. Afortunadamente para todos los involucrados, el sistema de alarma de la casa alertó a los socorristas que pudieron llegar a la casa antes de que las llamas se propagaran. El travieso perrito era un Golden Retriever como este. Foto, pese a ser el departamento de bomberos publicó el vídeo con el siguiente mensaje, las alarmas funcionan, nos gustaría dar las gracias a un residente local por compartir este vídeo. En primer lugar, siempre hay que tener cuidado de poner artículos en la estufa. En este caso, la mascota de la familia decidió ayudar a unas tortitas sobrantes mientras los propietarios estaban fuera. Por desgracia, el perro golpeó el botón de encendido en la estufa de gas. Dentro de unos minutos verá que el quemador de la estufa comienza a encenderse. En este caso, el propietario de la casa tenía una cámara conectada a un sistema de vigilencia, el cual activó la alerta y así evitamos que se crearan daños más graves. Si usted tiene mascotas o niños pequeños en el hogar es importante que cierre los quemadores de la estufa así como los botones de encendido. Esta nota incluye información de AP en esta nota. Juguete de máquina Florida Muñeco Peluche Atrapado